En 2017, tuvimos un gran huracán, y eso fue increíble para la isla. Tienes oportunidades, tanto financiamiento se ha caído, los contratores se han caído, más turismo que hemos visto en un tiempo, y así que nuestras propiedades de vacaciones se han obtenido más demanda en la isla que se han tenido antes. Esas son las palabras de Kira Golden, una de las beneficiadas por la Ley 22 en Puerto Rico, para referirse al huracán María. Traduzco, en el 2017 tuvimos un huracán de fuerza mayor, y fue maravilloso para la isla. Vimos muchas oportunidades, muchos fondos, muchos contratistas, más turismo del que habíamos visto hace tiempo, así que nuestras propiedades para vacacionar tuvieron mayor demanda que la que tenían antes. Así se expresa la señora Golden sobre el episodio que provocó más de 4.000 muertes en Puerto Rico. La destrucción de toda nuestra infraestructura eléctrica, más de 100.000 millones de dólares en daño, y que al día de hoy, tantos años después, todavía provoca que tantas personas estén sin hogar. Creo que lo que ha dicho la señora Golden, que ha adquirido ya ocho propiedades en el centro de Río Piedra, siguiendo el mismo patrón de acaparamiento que hemos denunciado en Puerta de Tierra, pinta de cuerpo entero la calaña de la gente atraída a nuestro país por la Ley 22. Lo que hace la señora Golden se añade al elenco que ya está compuesto por Zahil Saveri, quien piensa que es una buena idea pegarle tres tiros a un perro que interrumpa su juego de golf. Aaron Bick, quien ha defraudado al gobierno de Puerto Rico, diciendo que vive aquí para beneficiarse de la Ley 22, pero ha declarado en una demanda ante el Tribunal Federal que reside en otra parte. Lo mismo han hecho otros inversionistas, por ejemplo, Brock Pierce, que mientras era residente en Puerto Rico, se postula al Senado Federal por el estado de Vermont. Hablemos también de Thomas Axon, expulsado de la Liga de Béisbol por sus actuaciones y expresiones como copropietario de los cangrejeros de Santurce. Logan Paul, que estimó prudente el ir con su vehículo todoterreno sobre las zonas de anidaje de especies en extinción, las personas vinculadas a las investigaciones que realiza el IARES por evasión de contribuciones federales, todas ellas beneficiarían del estatuto que les permite estar exentos del pago sobre contribuciones de ingresos de todas las fuentes consistentes en ingresos, dividendos provenientes de sus inversiones y todos aquellos beneficios que deriven de su participación vinculada a ciertas actividades internacionales, lo que a su vez conecta con las personas vinculadas al caso por el que se ha acusado a la exgobernadora, relacionado con la venta de influencias para la flexibilización de las normas de la banca internacional en Puerto Rico. Eso es lo que representa la Ley 22. Y creo que el país tiene que cuestionarse de manera seria y definitiva. Para empezar, si le vamos a seguir llamando inversionistas a individuos como estos que son en realidad depredadores, gente que como la señora Golden piensa que es una gran oportunidad, primero el huracán, luego ella sigue hablando, qué bueno, dice la señora Golden, que se lograron perder muchas propiedades porque la gente no podía pagarlas y eso habría oportunidades para que gente como ella y otros inversionistas vinieran a beneficiarse del dolor de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Una recua de depredadores. Eso es lo que nos ha traído la Ley 22. Y creo que dentro de las muchas funciones que pudiera estar realizando el Senado de Puerto Rico, tenemos que comenzar a preguntarnos realmente qué constituye desarrollo económico. O desarrollo en general. Yo no tengo duda de que van a ser unos edificios muy lindos en Puertas de Tierra. ¿Para quién? ¿Para quiénes? ¿A beneficio de qué? Si el desarrollo es al precio del desplazamiento, la expulsión de nuestras comunidades, ¿con qué cara le vamos a hablar al país diciendo que esto es bueno, que esto es inversión, que esto es desarrollo? Nos hemos convertido, el Estado, la Ley 22, se ha convertido en el arma de los depredadores contra nuestras comunidades. Presentado ante este cuerpo está desde principios de cuatrenio del proyecto del Senado 40 para acabar con la Ley 22 y comenzar a plantearnos seriamente qué es crecimiento, qué es desarrollo. Y no debe ser el continuar siendo presa de esos y esas depredadoras.